conocer la panorámica actual relacionada con la COVID-19 en Granma. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Bien, en las últimas 24 horas se procesaron en la provincia 792 muestras de PCR. De ellas, 16 fueron positivas, 13 correspondientes a transmisión autóctona y 3 a viajeros internacionales, 3 importados. Ellos son de los municipios Bayamo 13, de los 13, 2 importados. Guisa, un caso que es importado, Niquero 1 y Manzanillo 1. Hoy tenemos ingresados 564 pacientes, 45 confirmados activos en nuestra provincia y 22 en Santiago de Cuba, 138 sospechosos, 334 contactos y ya la provincia acumula un total de 4.675 casos confirmados desde que comenzó el rebrote en noviembre, para una tasa de 61.4, la tasa de incidencia. De ellos, autóctono 4.493, viajeros 181 y en la edad pediátrica acumulamos 503 pacientes. En las últimas 24 horas no hubo ningún reporte en la edad pediátrica. De los 503 en la edad pediátrica, tenemos activos 9, que los 9 están ingresados. Gestantes, acumulamos 18 gestantes confirmadas a la COVID, de ellas una activa y puérpera una y ninguna activa en estos momentos. Se dieron 318 altas en las últimas 24 horas y ya tenemos un total de 4.595 pacientes recuperados de la COVID. No hay pacientes graves ni críticos. La provincia acumula 13 fallecidos y en vigilancia intensiva tenemos 10 pacientes en Manzanillo. Esa es la situación hoy epidemiológica que tiene la provincia. Como ven, hemos ido disminuyendo los casos, una disminución considerable. Es una buena noticia, pero no significa que tengamos el control absoluto de la enfermedad. Las cifras de contactos es la más alta, más de 300, pero la cifra de sospechosos sigue siendo baja, al igual que en los últimos días. Y también, doctora, el hecho de no tener hoy personas graves ni personas críticas es otra de las buenas noticias que tiene la provincia en este momento. Sin embargo, decía usted que se mantienen nueve pacientes de edad pediátrica en este momento ingresados. ¿Cuál es el estado de estos niños? Evolucionando satisfactoriamente, estable todo y de cuidado. Bueno, una televidente pregunta, o un televidente pregunta, que para viajar al exterior, ¿con cuántos días de antelación deben hacerse el PCR? El PCR para el viaje al exterior debe ser 72 horas con anticipación. ¿A dónde deben ir para realizarse el PCR? Al laboratorio. Y deben recoger la certificación en el Centro Provincial de Higiene, frente al parquecito de los coches. A propósito de los viajeros, doctora, sigue un número importante de viajeros internacionales positivos a la COVID-19, fundamentalmente procedentes de Rusia. Y Granma no escapa también a tener viajeros internacionales. Así es, sobre todo los procedentes de Rusia, que ha habido una gran cantidad de pacientes procedentes de este país que han venido enfermos. Aquí en la provincia hemos tenido los últimos viajeros que hemos tenido positivos en la provincia, todos han sido procedentes de Rusia. Mire, ayer estuve conversando con los compañeros de transporte, y estas son cosas que es bueno que nosotros las comentemos con ustedes, porque a veces los televidentes no tienen toda la información, y para eso es este tipo de programa. Una persona que viaja a cualquier país del mundo, que viajó por interés personal, que fue, por supuesto, pagando sus trámites de visa, de pasaporte, el pasaje, todo, regresó a este país. Y el Estado cubano le pone un transporte, lo hospeda en un centro de aislamiento, lo atiende con profesionales de la salud durante varios días. Cuando llega su PCR negativo, esa persona, el Estado revolucionario, le pone un ómnibus, le garantiza un transporte para su equipaje, y lo lleva hasta la puerta de la casa, sin cobrarle un medio. Hay ocasiones en que nos decían los propios compañeros de transporte, hay que ponerle una guagua a los pasajeros, y otro transporte al equipaje, porque son muchos bultos, muchos equipajes, y el Estado no le cobra un medio por nada de eso. Esas son las bondades que tiene este país. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar este país. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar esta obra, que tiene errores, que tiene dificultades, que tiene carencias, que son muchas porque todas las obras son perfectibles, pero a veces nos limitamos solo a criticar el lugar para el que me llevaron, y a quejarme porque el PCR se demoró, pero a usted no le está costando un medio nada de estar allí, esa estancia no le cuesta nada, regresar a su casa sano y salvo, y que sus paquetes lleguen, porque a veces, muchas veces, las personas se preocupan más por el paquete que por la salud, que todo llegue a tiempo, y a usted no le costó nada. Eso hay que reconocerlo también. De eso hay que hablarlo, porque muchas personas no lo saben, creen que hay que pagar por todo eso. No, no se paga nada. Incluso ella se está hablando de buscar otro lugar, porque son muchos los viajeros, para tenerlos a todos ahí concentrados, con todas las atenciones, y con las condiciones indispensables para una estancia en ese sitio. Algo más, doctora, a propósito de la situación epidemiológica, a propósito de... ¿Cómo vive hoy Granma, que va poco a poco saliendo de esta situación? Sí, Junel, bueno, como tú lo habías dicho, es poco a poco, es lenta la disminución, poco a poco, pero confiarnos en estos momentos es muy peligroso, muy, muy peligroso. Mi recomendación, mi consejo, olvidémonos de los números, y pensemos en que hay transmisión, en que tenemos el virus circulando, y que tenemos que ser estrictos cumplidores de las medidas que están ya establecidas. Viene una fecha importante donde hay una movilidad importante de personas que van a visitar a su familia por el Día de las Madres. Tratemos de que sean celebraciones familiares, celebraciones con precaución. Creo que el mejor regalo que le podemos hacer hoy a una madre es precisamente cuidarla, protegerla, evitar que se nos enferme, entonces, bueno, mi consejo es disciplina, responsabilidad, y quédate en casa. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. De situación epidemiológica, vamos a seguir hablando. A la doctora le vamos a estar esperando mañana, como es habitual. Le propongo una pausa, y al regreso estar conociendo detalles en cuanto a la aparición de focos del mosquito Aedes aegypti, y la panorámica que tiene Granma en este minuto. Y los quito aéreo.